Bien, aquí tenemos el Piulor, la versión del Scorpion. Se está quedando sin batería. Bien, aquí comienza y empezamos a mover las de todas las de todas. A ver. Bien, este es el programa demo básicamente. Es de los 16 movimientos predefinidos que tiene el Scorpion. Creo que son 16. Y ahora, aquí la araña. Se refleja esto. Supongo que eso fue todo el Scorpion. No se va a quedar aquí. Bien, eso fue todo. Ahora vamos a poner la araña. Bien, aquí tenemos que ver un momento. Bueno, supongo que eso ya es todo Eso es toda la presentación que quería hacer